¡Hola, Maquito! ¿Para dónde vas? Estoy yendo para la fiesta en el jardín. ¿Fiesta? ¿Oí decir fiesta? Sí, claro. Una fiesta para todos los animales. Yo voy también. ¿Cómo me veo? Yo voy, yo voy. Muy lindo, muy, muy lindo. Sí, 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 muy lindo. Y es para todos los animales. Vamos, para la fiesta. Sí, vamos. ¡Ay, sí! ¡Es una fiesta para Jesús! ¡Sí! En el jardín del paraíso, una noche estrellada, hicieron una fiesta de alabanza al Creador. Los animales se juntaron, prepararon una orquesta, una sinfonía de amor. Un mono en la batería, el conejo en la trompeta, el león tocaba bien el arca. El elefante en el tromón, el armadillo en la trompeta, el león tocaba bien el arca. El elefante en el trompeta, el león tocaba bien el arca. El león tocaba bien el arca. Y un tapagallo que silbaba. Eso es cosa buena. La lechuza dirigía, la ratita organizaba, los insectos que llegaban a la fiesta del jardín. La jirafa y el avestruz dirigían el desfile y un coro de alabanza al Creador. El castor tocaba el bajo, el cuervo tocaba gaita, la tortuga solo observaba. La llena en el tambor, el chapito en la guitarra, la flora hasta solo adoraba. El castor tocaba el bajo, el cuervo tocaba gaita, la tortuga solo observaba. La llena en el tambor, el chapito en la guitarra, la flora hasta solo adoraba. ¡Caramba! ¡Cosa buena es alabar al Señor! ¡Cosa buena es alabar al Señor!